Este repolvamiento es importante para nosotros porque de ahí es donde nosotros tenemos el alimento todos los días para nuestros hijos que están estudiando y para mucha gente que viva a nuestro alrededor. Esto que hacemos hoy lo estamos haciendo para que nuestros nietos, para que nuestros bisnietos lo vean. Si ya no alcanzamos a verlos nuestros nietos lo pueden ver y pueden disfrutar de ellos. Y no tan solo esto se hace para los habitantes del Corregimiento del Llanito sino también para la gente expositante que viene de Barranca Bermeja porque aquí llega mucho turista a consumir el bocachito bueno que hay en nuestra región. Desde el 2011 en asocio con Isagen comenzamos a ejecutar una serie de convenios con los cuales hemos sembrado más de 40 millones de alevinos, principalmente alevinos de bocachico, de dorada y blanquillo. Es el sustento diario de nosotros, esa es la importancia que tiene la pesca, es el sustento diario de nosotros, de nuestros hijos, nuestras compañeras, nuestras madres, nuestros nietos, porque todo eso de ahí depende el futuro de nosotros. Si no hay pescado estamos en la quiebra. Parte de la actividad se complementa con el desarrollo de las estadísticas pesqueras, esas se desarrollan a nivel del estado por la autoridad pesquera pero de igual manera nosotros a través de un programa que tenemos que llama Usos Usuarios del río Sogamoso, también adelantamos unas estadísticas pesqueras en la parte baja de la cuenca del río Sogamoso, de manera que se monitorea cómo está el recurso, las artes que se emplean y las personas que se dedican a la actividad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!